Regresa, queremos saber de ti, de tus proezas. Y estamos enfocados en este momento en una plataforma de pruebas psicotécnicas online que áreas de gestión humana, consultores, empresas de consultoría de gestión humana y consultores freelance utilizan para hacer sus procesos de selección. También tenemos plataformas para evaluación de desempeño, para medición de clima y cultura organizacional y también sistematizamos capacitaciones. Bueno, SciTech surgió gracias a mi socio, él es psicólogo javeriano de Cali y estudió ingeniería mecatrónica en otra universidad. Y cuando él salió al mundo laboral empezó a aplicar sus conocimientos de programación a las áreas de gestión humana y ahí vio que había un gap entre lo que es la tecnología y las áreas de gestión humana. Y la tecnología más que todo está en función de nómina, ¿sí? Entonces, y las grandes plataformas pues son muy costosas, entonces, ahí él me contacta a mí. Yo estoy en un programa de emprendimiento desde el 2013 y empezamos a trabajar en conjunto y ahí surgió SciTech en el 2014. Nos pueden encontrar en Facebook como SciTech, nos pueden encontrar en LinkedIn a Sebastián Trujillo, a David Maluf o la página del grupo que es SciTech. Nos pueden encontrar a través del correo sebastian.trujillo.com y en la página web SciTech.co. Tu javeriana aún te espera.